El defensa ecuatoriano Gabriel Achillier está viviendo un momento de muchas emociones encontradas en el plano personal, tras el fallecimiento de su esposa hace poco tiempo, por lo que tuvo que inclusive ausentarse de la práctica de su equipo, el Morelia de México, por lo que ha querido darles un especial homenaje a sus seres queridos. Por aquello, el Gaaba Achillier ha mandado a personalizar unos zapatos, los cuales tienen bordados los nombres de su recientemente fallecida esposa además de los de sus hijos como una manera de tenerlos presentes en todo momento mientras realice la actividad deportiva. Achillier se encuentra siendo uno de los titulares del Morelia de México, equipo que pelea en los últimos lugares en la tabla de promedios y se encuentra comprometido con el tema del descenso a liga de ascenso, pese a lo cual el ecuatoriano pasa un buen momento, inclusive anotando un gol en partidos pasados.